Me gusta vivir lo bueno, las mujeres mi delirio, las parrandas en exceso Gracias por ver el video Me recompensa con muchas horas felices Enemigos tengo algunos, pero no me da cuidado Porque amigos tengo muchos, gente grande a mi lado Y en las broncas se los juro que el apoyo no ha faltado